Preguntas importantes que te debes hacer antes de elegir una oportunidad de multinivel. Número uno, ¿es realmente una oportunidad legítima o es una pirámide? ¿Cómo puedes saberlo? Asegúrate que sea una oportunidad que se enfoca en la venta de productos y en clientes reales. ¿De dónde viene la mayor parte de su revenue? ¿De consumo automático que tienen sus distribuidores o de la venta de productos? Pregunta número dos, ¿tiene una línea de productos que sea sexy y que esté en demanda? ¿Realmente quieres buscar una línea que no solamente sean consumibles, es decir, la gente va a ordenar una y otra vez, pero que sean productos que estén en demanda, que sean trending, que todo el mundo los esté buscando ahora mismo? Número tres, por último, ¿quieres asegurarte de entrar en una compañía que tenga primero un sistema poderoso que te permita duplicar, que te permita tener éxito en las redes sociales? Y número dos, ¿quieres tener un equipo, un liderazgo, un mentor que te va a apoyar en todo momento?